¿Qué tal mis amigos de Extreme Bassers? Espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video para ser más exactos a la parte número 4 de la fabricación del cajón para el enorme subwoofer Kicker Solo X de 18 pulgadas También quiero agradecer a todos por el apoyo que dieron en el video anterior ya que llegamos a la meta de likes y lo siguiente que vamos a continuar con este cajón amigos es con el acabado texturizado ya estamos a punto de terminar claro pues nos falta el acrílico también el acrílico primeramente me lo iban a conseguir aquí en mi ciudad pero lamentablemente pues ya después me dijeron que no había y pues se me hizo un poco complicado conseguirlo así es que pues lo pude conseguir por Mercado Libre así es que estamos esperando a que nos llegue el acrílico y pues bien amigos ahora vamos a continuar con el acabado texturizado esto es lo que vamos a utilizar para texturizar el cajón amigos se llama Body Perron como pueden observar le pedí tres botellitas también la pistola para el texturizado y como pueden observar ahí está el precio por cierto amigos si ustedes buscan de las mejores terminales para sus instalaciones tenemos en Sky High Car Audio aquí en la descripción del video les dejo el link donde pues podrán ver todos nuestros productos algo que me llamó la atención de este Body que es a base de agua no tenemos que agregar thinner está muy bien ya que muchas veces cuando se agrega thinner pues aunque tengamos el cubrebocas terminamos medio grifos de tanto olor a thinner es la primera vez que voy a aplicar el texturizado de esta manera amigos para que nos quede bien y aquí tenemos la pistola para aplicarlo pero antes de aplicarlo obviamente primero tenemos que tapar el orificio donde va el acrílico el subwoofer y el port y pues con cartón nos debe de quedar bien amigos listo haré lo mismo con los otros orificios vamos a quitar primero todo el acerrín que pueda tener listo amigos ahora si comenzamos a darle el acabado texturizado al cajón uno dos tres tres dos tres tres todos tres tres y bien amigos este es el resultado después de aplicar una mano del body se ve muy bien como pueden observar se me hace que con dos manos va a quedar bien y aquí ahí se alcanza a apreciar un poco el mdf todavía pero pues me está gustando mucho como está quedando y listo amigos aquí está el cajón ya terminado ya le quite lo que lo protegía para que no entrara body en la parte de adentro hasta ahorita pues me están gustando mucho los resultados varios me preguntan que para qué sirve eso amigos si solamente es estética o que y pues si en parte es estética y aparte amigos este acabado texturizado protege nuestro cajón acústico de pues cualquier golpe que le podamos dar y no se raspa tan rápido como la pintura como lo pueden ver amigos en este cartón quedó algo de body y pues se endureció bastante lo vamos a raspar hay para que se den cuenta amigos como es de resistente muy importante para que no se nos raye el cajón rápidamente y también nos acaba de llegar el acrílico vamos a abrirlo a ver qué tal les quedó este acrílico lo cortaron con láser amigos mucho cuidado y vuela amigos aquí lo tenemos con su logo de evac chulada ahorita se ve así color café porque tiene una 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 como pegatina para proteger el acrílico pero bueno aquí se puede ver que es transparente el grabado también fue con láser obviamente del lujo no lo creen amigos grosor del acrílico es de 12 milímetros es el más grueso que puede conseguir por el momento pero al parecer nos va a funcionar sin ningún problema y listo amigos ahí entró nuestro acrílico ahora bueno con la ayuda de estos orificios me voy a guiar para realizar también los orificios que eran en la parte de aquí del mdf donde voy a poner estos que se llaman injerto para madera por si ustedes lo quieren conseguir que lo tenemos así es que pues vamos a realizar los orificios y ahí quedaron listos todos los orificios donde vamos a poner nuestros injertos de madera ahora como los injertos de madera son este más grandes tenemos que hacer el orificio más grande y vamos a meter el injerto de madera aquí como pueden observar amigos tiene para meter una llave allen la metemos aquí así y ya solamente lo ponemos en el orificio y comenzamos a dar vueltas listo ahí ya nos quedó al ral y voy a realizar lo mismo con todos los orificios y listo amigos ahí quedaron ahora vamos a poner el subwoofer en el cajón para comenzar a realizar los orificios en los cuales vamos a pasar los tornillos para poder fijar este subwoofer una vez listos los orificios que nos servirán para fijar el subwoofer vamos a continuar también a realizar orificios en la parte de atrás del cajón que nos servirán para poner el cable con el cual vamos a alimentar el subwoofer y en este caso voy a utilizar cable 100% de cobre duplex de la marca sky high car audio y voy a meter dos líneas una línea por cada bobina del subwoofer y el cable tiene que entrar muy justo por esos orificios para que no tengamos problema que fuge aire en nuestro cajón para las luces rgb también iba a pasar cable calibre 16 de la marca sky high pero al ver los cables que tiene la luz rgb me arrepentí amigos así es que por lo tanto voy a utilizar cable calibre 18 pero no es 100% de cobre que para nuestras luces rgb no vamos a tener ningún problema nos van a funcionar perfectamente continuamos a poner el flare de nuestro cajón y como pueden ver amigos le di también el acabado rojo cereza ya que pensaba ponerlo en azul pero no iba a combinar mucho con el subwoofer por eso también quise ponerlo en color rojo pienso que de esa manera va a resaltar bastante y el procedimiento de pintado de flare ya lo he mostrado en varios videos anteriores por lo cual decidí no incluirlo en este video pero si ustedes quieren aprender a pintar cualquier cosa de mdf en ese acabado aquí arribita les dejo una tarjeta para que ustedes vean como dejar ese acabado y bien amigos ahí ya quedó nuestro flare como pueden ver resalta bastante me está gustando mucho como está quedando este cajón nuestro flare de 12 pulgadas tal vez no se alcanza a apreciar muy bien en la cámara el tamaño pero pues se ve de lujo la verdad me gustó mucho como quedó el flare ahora continuamos a poner nuestra tira led rgb en toda la orilla de aquí donde va a ir el acrílico así es que continuamos y y y y y y y y amigos ahí quedó lista nuestra luz rgb tal vez se preguntarán que al momento de poner el acrílico puede jugar aire en nuestro cajón por esta parte por lo cual amigos así es puede jugar aire por lo cual voy a agregar esta esta tira de foamy por si ustedes lo quieren conseguir si hacen algún cajón similar este lo compré en amazon y pues es una tira de foamy prácticamente y pues esta la vamos a poner en todo alrededor para que al momento de poner al acrílico se selle bien toda esta parte y no tengamos problemas con fugas de aire así es que vamos a pegarla y bien amigos ahí ya quedó lista toda la tira que va a sellar la parte donde va nuestro acrílico ahora sí vamos por el acrílico a ver qué tal se ve ya puesto en el cajón ah 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 y bien ya quedó listo nuestro acrílico como pueden observar amigos que tal les parece, les gusta o no les gusta vamos a encender las luces LED y veamos como se ve el acrílico y voilà amigos, aquí tenemos nuestro cajón que tal les parece, se ve de lujo ¿no lo creen? yo supuestamente quería realizar algo sencillo pero pues ya una vez que empieza uno se encarrera y pues no puede parar vamos a ver si funciona con el control aquí tenemos el controlcito ahora vamos a cambiar de color como pueden observar amigos aquí tenemos un azulito muy bonito verde este azul y ese me encanta ese color ¿no? Música Bien amigos, ahorita puse el subwoofer sobrepuesto obviamente porque no lo voy a poner aquí Eso ya lo voy a poner en el automóvil ya que el subwoofer está muy pesado Y pues ya con el cajón, pues la verdad está demasiado complicado llevarlo con todo el cajón Por lo cual el subwoofer lo voy a armar en el automóvil Pero pues eso ya será en el próximo video donde sacaremos el demo ¿Y qué les parece amigos? Si también llegando a los 1800 likes les comparto el demo de este monstruo Kiker Solo X Esperemos que suene brutal Bueno, tiene que ser un bajo muy profundo, fuerte y pues algo monstruoso, ¿no? Ahora sí que pues dejen su pulgar arriba amigos que ya tengo muchas ganas de escuchar este subwoofer Y pues me imagino que ustedes también Muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto Suscríbete si aún no estás suscrito y te gustaría ver más videos de cara audio Es totalmente gratis Y pues espero que esta serie de videos les haya servido Por ejemplo para aprender algo, para conocer algo nuevo Que ustedes pueden realizar a sus cajones acústicos Y pues yo la verdad cada vez que realizo un cajón acústico Pues también voy aprendiendo cosas nuevas Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por ver Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video donde vamos a sacar el demo de este monstruo Y sin más que decir Ahora sí, nos vemos en el próximo video con más AudioCard ¡Adiós!